La reforma agraria de Petro. Otro negocio mal oriente. El análisis detecta violaciones a la ley 160 de 1993. Especulación, tierras improductivas e inundables, posibles testaferros y falta de pago a operantes. Columna de Aurelio Suárez Montoya para Semana. Entre el 7 de agosto de 2022 y el 21 de febrero de 2024, la Agencia Nacional de Tierras ALT compró 80.648 hectáreas para la reforma agraria. Petro dijo que a ese ritmo tardaríamos 40 años para llegar a los 3 millones que prometió en su plan de desarrollo, que fue corregido luego a la mitad. Otro despipó. La lentitud de las compras es lo menos problemático. El análisis detecta violaciones a la ley 160 de 1993. Especulación, tierras improductivas e inundables, posibles testaferros y falta de pago a operantes. Vean. En Caloto, Cauca, se compraron 23 predios que son el último término de Alberto Bernal Seijas, condenado a 30 años de cárcel como determinador de la masacre del Nilo o masacre de Caloto en 1991. Como oferente figura la firma agrícola Bernal Seijas, creada en 1985. No obstante, como vendedoras aparecen otras empresas, Agropecuaria La Macarena y Encar Investment, con capital pagado inferior al valor de los predios que comercializaron, con familiares de Bernal como titulares y con idénticas direcciones de domicilio e igual correo electrónico. Sin evaluar un eventual testapero, ni si cabía restituciones o extinciones, la ANT pagó a los Bernal 18.516 millones por 285 hectáreas. En San Marcos Sucre se compraron 13 predios a Agrolonja Limitada, ubicados en veredas con alto riesgo de anegación. Vergara 2019. En dos de ellos, el estudio agronómico que la ANT hizo para comprarlos mostró que la mayoría de tierras era inutilizable. En otros dos, la orden de compra se dio sin ese estudio ni control de calidad sobre el avalúo. Primero, se giraron 20.795 millones por 795 hectáreas y después preguntaron. En San Juan de Arama, Meta, se compró el predio a Torrundón de 1.047 hectáreas, sin informe agronómico, ni jurídico, ni de uso de suelo, ni ambiental, ni control de calidad del avalúo. Esta infracción en el procedimiento le causó una ganancia exorbitante e instantánea al vendedor, Palma Capuchos SAS, que lo había obtenido apenas 7 meses antes, en febrero de 2023, por 2.500 millones y lo revendió en septiembre a la ANT por 10.994 millones. En Jamundi Valle, en cercanías del área de control de Iván Bordisco, la ANT registra como comprados 7 predios. A Abril, los consejos comunitarios afros a los que se destinó la tierra, en Latterón y Robles, se quejaron a la Procuraduría porque no pueden asentarse debido a la falta de pago. ¿Retén o carencia de caja? Son 46.759 millones por 1.363 hectáreas. En Chimichagua Cesar, Nueva Granada y Pinillo del Carmen, en Magdalena, la ANT compró cuatro predios de dos pideicomisos administrados por Acción Fiduciaria, una compañía sancionada por violaciones al Zalab e involucrada en fiascos como el Hotel Bacatá. Quienes consignaron las tierras dentro de esa función jurídica esquiva a la ley fueron José Luis Botero Zalazar y la Sociedad Unión Mutua, protagonistas de la estafa en Factor Group. Pese a que una fiducia se registró en 2010 por valor de 2.271 millones y otra en 2011 por 1.377 millones, la ANT pagó 27.697 millones por los predios. No importó la inexplicable discordancia entre esos valores, ni que el estudio agronómico del mayor de los predios mostrara apenas 50% de utilidad. En Puerto Carreño, Bichada, se compraron 17 predios, antes adjudicados como baldíos, que el Estado había otorgado a trabajadores rurales. Personas distintas a los beneficiarios originales, unidas por vínculos familiares y comerciales, compraron cada una de esas parcelas. La ANT, entidad encargada de revisar estos entuertos, les pagó 17.504 millones por 18.543 hectáreas. Y, con extrañeza, Carlos Mario Villincapié recibió el pago por 13 de ellas. Insólita luzvalía a cargo de las finanzas públicas. En Puerto Gaitá, Meta, no hubo siquiera tal simulación que persigue evaír normas sobre acumulación de baldíos, sino su evidente transgresión. 10 personas, que entre 2005 y 2007 recibieron el Estado, siendo los predios a costo cero, los englobaron en uno solo de 13.896 hectáreas, y en febrero de 2024 lo vendieron a la ANT por 38.675 millones. El engendro se llama los cachorros. Fuera de que es declarado improductivo, es el de más área y más caro de todos los comprados. Una ilegalidad gigantesca. Las anomalías cubren la mitad de la tierra comprada y 134.000 millones del patrimonio público. La tercera parte del gasto. El olor a pobredumbre agrava la parsimonía. Petro y la ministra Mojica hacen maratones entregas de tierras, contratan consultorías, avisan alianzas con la SAE y hacen denuncias parciales, pero ocultan hechos tan escandalosos como estos. Mácula de la reforma bandera. Carente de un programa agropecuario nacional. El mal olor se siente a kilómetros de distancia. Nota. Esta investigación se hizo junto con el abogado Eduardo Mestre Rodríguez y cuenta con registros y certificados de soporte.